y la señora de la señora y dice para todos hacer lo que le gusta a tito nieves de verdad en el parque central ahora mismo en tarima ahora mismo somos es somos el centro por tú sabes donde el parque central en la ciudad de nueva york en vivo gratis en vivo la tito nieves el pavarote y la salsa y dice como que dice pito por qué me castigas señora de por qué me castigas señora de por qué me castigas señora de vaya se formó la rumba le salva jay flores aquí en vivora no se mira lo que dice el alcalde la mascarilla la mascarilla la mascarilla 100 dólares para los que se vacunan get vaccinated tonight you can do it over there at the concert vayan ahora mismo ahora mismo el concierto comienza ahora a las 7 ahora a la noche entre Bayona de stay y hay diálogo por qué estoy aquí metido por qué me castigas seed si yo nunca le echo nada vaya se formó la rumba yo sé que soy inocente El mejor, el mejor El mejor cantante de la salsa En vivo No se pierdan este concierto esta noche Summer Summerfest Summerfest Summer stage Central Park Recibiendo Agosto We're receiving August right now Here we go Here we go Vamos a saludarle a Víctor Santos Víctor Santos El gran pianista Víctor Santos El Fumanchu de la Salsa Ustedes saben quién es Lo han visto en varias orquestas Here we go Saludo también a los hermanos Colón Los hermanos Colón El Fumanchu de la Salsa Víctor Santos